mis queridos libra bienvenidos a su lectura semanal de exparejas vamos a ver qué es lo que te quiere decir el tarot del día de hoy y bueno pues vamos a comenzar te pido de favor que no me cruces mano que no me cruces piernas vamos a comenzar por ver cómo está la vida de esa persona en este momento y bueno pues cómo es que el lugar estás ocupando tú en esa vida si te sigue pensando si no te piensa vamos a ver qué es lo que te quiere decir le normand con respecto a esta persona que es tu expareja o tormenta tenemos la montaña tenemos los delfines y tenemos los caminos a ver libra yo creo que aquí existió un problema que pudo haber sido grave porque tenemos la carta de la montaña y la montaña nos habla de de algo que verdaderamente fue grave sin embargo se puede resolver porque si bien es cierto tengo la montaña y nos habla de una situación difícil y complicada también en el elipse que me está apareciendo aquí dentro de esta carta me está apareciendo un 8 de tréboles que es un equivalente un 8 de bastos y me dice mira por muy difícil que tú veas la situación esto se va a resolver aquí va a volver a haber comunicación pero tienes que tener confianza y tienes que tener paciencia para ti viene un tiempo de abundancia tiene un tiempo de abundancia muy probablemente con esta persona esta forma tiene características de un elemento tierra y creo que en la abundancia que llega para ti la resolución de problemas tiene que ver con la toma de una decisión creo que finalmente eres tú quien va a tener que tomar la decisión si retorna o no retorna con esta persona pero bueno pues eso ya será el motivo de otra de otra lectura vamos a ver qué te que te dice el le norman tienes la carta del perro tienes la carta de los pájaros tienes la carta del trébol los ratones el libro la dama y en el fondo de la lectura tengo el corazón esta persona te ama si te ama pero sabes que que yo veo aquí personas mal intencionadas interviniendo porque porque hay muchas personas a las que no les gusta ver felices a los demás cuando ven un amor como el que tú y esa persona sienten el uno por el otro tienen la necesidad de destruir lo que se ha creado tengo los pájaros y tengo los ratones los pájaros tienen que ver con habladuría y los ratones con la mala intención con aquello que no es tan correcto con aquello que no es tan bien intencionado esta persona tiene sentimientos por ti pero se está dejando influenciar por alguien que está hablando mal de ti y esa persona puede ser alguien incluso de tu mismo elemento una mujer está muy marcada aquí que es la que está influyendo de manera negativa en que esta persona se acerque o no pero no tiene sentimientos por ti siente pasión por ti y creo que ustedes les queda todavía una historia por vivir así que no está terminado pero hay que tener cuidado con las personas de nuestro entorno especialmente con una mujer que está interviniendo de una manera no tan positiva en tu relación vamos a ver qué se dice el tarot respecto a preguntas muy concretas que le vamos a hacer vamos a ver el pensamiento de esta persona con respecto a libra tenemos un caballero de bastos los sentimientos tenemos el 10 de bastos acciones presentes tenemos el paje de espadas acciones futuras tenemos la fuerza qué es lo que haría que retornar a ti tenemos el 7 de copas porque no está contigo tenemos el 7 de oros que hay en su subconsciente con respecto a ti tenemos el 8 de oros y existen posibilidades de un acercamiento a una reconciliación tenemos el paje de copas en el fondo de la lectura nos está quedando un caballero de oros pues mira aquí creo que esta persona en algún momento va a estar contigo van a volver a ser pareja pero creo que todavía nos falta un proceso largo por vivir en las cartas de Lenormand que nos salió vimos un libro y un libro bastante grueso y hoy te dije les queda algo pendiente por vivir pero también lo que les queda por vivir no es tan pronto va a pasar un buen tiempo para que eso cede y esto nos lo confirma el caballero de oros el caballero de oros va haciendo todo lentamente lo va haciendo correctamente pero no tiene prisa no tiene prisa esta persona sigue pensando mucho en ti pero no tiene prisa en venir a buscarte aunque si lo va a terminar haciendo en la posición de los del pensamiento tenemos un caballero de bastos y yo te aseguro que en el pensamiento de esta persona muchas veces se ha manifestado la idea de buscarte de tener contacto contigo pero termina frenándose es una persona que termina frenándose pero en el pensamiento tiene la idea de comunicarse contigo en los sentimientos es una persona que siente una enorme pasión una enorme atracción que frena que autocontrola te está espiando en las acciones presentes tengo el paje de espadas que me habla de una persona que te vigila que te espía y vas a decir bueno cómo me espía cielo ella misma me bloqueó no importa te puede espiar a través de otro perfil o a través de otra persona pero porque si no no sería espiarte si no no sería stalkearte una persona que tiene acceso a tus redes sociales no te está espiando te está visitando pero no te está espiando te espía alguien a quien tienes bloqueado entonces si aplica para bloqueos también cómo se va a comportar en un futuro pues yo creo que esta persona va a querer ejercer cierto poder sobre ti tenemos la carta de la fuerza es una persona que tiende a ser dominante y que tal vez ese ha sido uno de los motivos por el alejamiento tiende a dominar a querer dominar y creo que esa misma actitud la va a tener en un futuro qué es lo que haría que esta persona retornar a tu vida esta persona ha tenido opciones en su vida cuando él establezca un punto de comparación y se dé cuenta de que tú eres mucho mejor que las personas que le rodean es cuando va a venir a ti porque no está contigo porque todavía no es tiempo tenemos el siete de oros el universo nuestro poder superior sabe el momento exacto en el que las cosas tienen que acontecer cuando tienen que acontecer cuando tú estás listo si tú no estás listo emocionalmente esto no llega pero en el momento en el que tú estás listo esto se da por eso vas a tener que tener paciencia y si no tienes la paciencia pues lo que tienes que hacer es trabajar en ti mismo para poder tener el estado perfecto para que el universo te dé aquello que estás pidiendo qué hay en su subconsciente el deseo de reparar la relación tenemos un ocho de oro esta persona quiere arreglar los problemas quiere reparar lo que ocurrió habrá reconciliación claro que la va a ver claro que la va a ver tenemos aquí un page de copas entonces esta relación no está rota es una persona que se reprime pero no ha pensado nunca ni siquiera le ha pasado por su mente la idea de no volver a buscarte si te lo ha dicho te ha mentido porque es una persona que nunca 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 ha considerado el terminar la relación piensa en retornar cuando vea que se dan las condiciones porque por eso te espía muchas veces te espía para ver si hay alguien más pero también para ver si las condiciones están ya correctas para poder venir a ti tenemos como por parte de las hadas la conciencia ambiental la belleza y momento de tranquilidad yo creo que tú eres una persona que está muy enfocada en la naturaleza en los animalitos en la protección síguete enfocando en eso si eso te da tranquilidad cultiva tu belleza exterior e interior y eso te va a llevar a un momento de tranquilidad libra no te preocupes esto nuestro no está roto aquí hay un nuevo comienzo hay una reconciliación viene lento pero viene muchísimas gracias libra